comenzó el dime y te diré, el tú me dices y yo te digo, el promover candidatos que son buenos, el promover candidatos que no sirven, todo buscando que la Junta Central Electoral esté representado por uno de los de él. Y dentro de las personas que están proponiendo para presidir la Junta Central Electoral hay una ficha clave. Se trata del doctor Ricardo Nieves. El doctor Ricardo Nieves es, sin quizás, el candidato más idóneo para presidir la Junta Central Electoral. Y cuando digo el candidato más idóneo, es porque él es una persona comprometida con la ley. Y si es un hombre que está comprometido con la ley y con aplicar la ley como está concebida, eso precisamente es lo que hace falta en la Junta Central Electoral. Un presidente que vaya a aplicar lo que manda la ley, no un presidente que vaya vacilante a aplicar la ley porque no quiere perjudicar a tal o cual partido. Necesitamos, en la Junta, un presidente entregado, entregado. Un presidente que vaya a poner orden, pero que no le tenga temor a ningún sector. Y si estamos buscando una Junta totalmente independiente, ahí tienen a un presidente independiente. A un presidente que para él todos los partidos son iguales. A un presidente que cuando se vaya a actuar, a deliberar algo, va a hacerlo con justicia. Miren, yo conozco muy bien a Ricardo Nieves y sé del interés que tiene Ricardo para que las cosas en República Dominicana se hagan por las reglas. Que se cumpla, que se cumpla con la ley. Ese es el gran afán que ha tenido este tres veces profesional y algo más. Yo digo que Ricardo se sobregiró en estudiar. Primero se hizo médico. Después se hizo periodista y después se hizo abogado. Tres carreras universitarias. Acursado y varios posgrados. Una persona súper preparada con un talento extraordinario y sobre todo con un dolor por el pueblo. Con una responsabilidad. Y una gente como esta necesita, necesita que se le use. Que el país explote su talento dándole responsabilidades. Creo, y sé que no me estoy equivocando, que es la persona ideal para presidir la Junta Central Electoral. Para presidir la Junta y aplicar la ley como hay que aplicarla. Con respeto y con responsabilidad. Así es que, no busquen más. Ya ustedes tienen ahí un presidente que puede ser el presidente de consenso. Ricardo Nieves tiene condiciones para que en este país se sienta una Junta Central Electoral totalmente independiente. Sé que hay sectores que no es que rechacen a Ricardo Nieves, pero que quisieran, ¿verdad? Que el que vaya a presidir la Junta sea uno de los de ellos. Entonces, para buscar uno de consenso, tiene que buscar uno que no sea de ninguno de ellos. Y ahí está Ricardo Nieves. Tampoco va a ser de la sociedad civil. Porque yo estoy seguro que Participación Ciudadana no va a recomendar a una gente como Ricardo Nieves. No. No lo recomienda. Porque Participación Ciudadana tiene que recomendar a una gente que le sea dócil, que le sea fácil, que se deje llevar de ellos. Y con el caso de Ricardo Nieves no existe eso. Entonces, ese sí que es un verdadero representante del pueblo para presidir la Junta Central Electoral. Y así, como yo estoy viendo, que están utilizando periódicos para promover figuras, figuras que no tienen ninguna incidencia ni van a hacer ningún trabajo bien hecho en esa Junta Central Electoral. Así mismo, yo desde aquí le digo que el hombre ideal, ideal para presidir la Junta es Ricardo Nieves. Que usted está hablando de fulanito, de fulanito, de fulanito. Yo, yo escucho eso y me da hasta pena. Me da hasta pena que se esté hablando de gente que no vale la pena. A mí, cuando yo oigo que están hablando de que van a seleccionar gente independiente, pero quieren poner el hermano de tal político, el papá de tal político. ¿Y eso qué es dependencia hay ahí? Ahí usted lo que está buscando es una dependencia. Y eso es precisamente lo que no quiere este país. La dependencia política en la Junta Central Electoral. Ojalá, ojalá, ojalá que este país pueda contar con un presidente en la Junta Central Electoral que se llame a Ricardo Nieves. Dejémoslo ahí. Y ahí está, ahí está lanzado al ruedo. Ahí está lo que debe ser y lo que tienen que hacer los senadores para que este país eche para adelante. Es colocar una figura como Ricardo Nieves en la presidencia de la Junta Central Electoral. Que hay gente que no le va a gustar, desde luego, a todo el que está interesado en hacer la cosa mal hecha. Eso no le va a gustar. Ahora, a lo que sí estamos, a lo que sí estamos deseosos de que el país marche de manera correcta, de que en el país los organismos hagan su trabajo, a nosotros sí nos interesa que Ricardo Nieves sea el presidente de la Junta Central Electoral. Y ojalá, ojalá que esto encuentre eco en el Senado de la República. Y en la dirección de los partidos que se pongan de acuerdo y que puedan llegar a un consenso en torno a la figura de Ricardo Nieves.